Ahí va Martini y su mula Ahí va Martini y su mula, allí se van calle arriba Los dos Martini y la mula Llevan prendidos los ojos, llevan prendidos los ojos De herida y hambre de pobres Los dos Martini y la mula Y te vas para volver Martín Con la siembra de tus sueños Sombreando el atardecer Y se la pasan viviendo, y se la pasan viviendo Con una mano sembrando Y con la otra barriendo Y es la esperanza del pobre, y es el consuelo del rico Un hombre de tes morena Y el alma como paloma Y el alma como paloma Un hombre de tes morena Entre aceituna y canela Y el alma como paloma Un hombre de tes morena Y el alma como paloma Y el alma como paloma Y el alma como paloma Y el alma como paloma